Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro Colorado Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de la fera Camine a la Santa Elena, el chiquirallo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerro Colorado ¿Para qué quiero vivir con el corazón de sello? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, en tuyo vos me entregaste con engaños hacia el mío prenda lo despedazaste Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando Cuando me pillé la muerte, la voy a esperar Vamos rodeando fuerte el bombo y la voy a bailar Me topé con una bruja y al despertar Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar Saratá, abatá, abatá, llevátela Mi chacarenita doble, esta sin sol Allá, grite por las noches, sabe el mejor Saratá, abatá, no soy señor Que solo me voy quedando mi viejo tunar Oyendo cantar el frío para el carnaval Me acompañarás de avanzar en la soledad Cuando silba el guay la voy a bailar Y le dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Fue mucho mi pena cantando lejos de estando Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No sé lo que sea de usar cuando te sirva y nada más La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llama para la entrega Que mi hueso tiene sal, jabón en mi suelo natal